por daros la oportunidad de escuchar tu palabra queremos abrir el corazón a lo que quieras decirnos y por eso te pedimos en el nombre de Jesús también una vez más por este hijo tan amado por tu consagrado, por Fray Nelson utilízalo con poder dale la unción de tu espíritu dale el poder y la autoridad que viene de ti que sea profeta en medio de nosotros Espíritu Santo de Dios guarda sus sentidos y a ti Señora del Rosario Madrecita Santa te pido que nos cubras con tu manto nos cubras a él y terceras por toda esta jornada que iniciamos Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén muchas gracias por esta invitación somos todos bienvenidos cuando pensamos en la palabra servicio quizás pensamos en unas instrucciones por ejemplo con motivo de la visita de un Papa siempre hay muchas instrucciones hay que hacer esto y esto y esto y hay que evitar esto y esto y esto otro yo quisiera invitarlos hoy a que tomáramos un enfoque diferente vamos a acercarnos no a unas instrucciones sino a unos testigos es decir este breve retiro se llama aprender a servir y lo que vamos a hacer es aprender el servicio de dos dos grandes servidores de la causa de Dios uno inmediatamente anterior a Cristo y otro inmediatamente posterior a Cristo vamos a apoyarnos en la vida el testimonio de Juan el Bautista en la primera charla y vamos a irnos al testimonio del apóstol Pablo en la segunda charla y lo que queremos hacer es descubrir que significa el servicio que significa servir en la perspectiva de Juan el Bautista y del apóstol Pablo pero antes de llegar a estos personajes quisiera empezar por reflexionar un momento sobre esa frase aprender a servir cuando uno tiene que aprender algo quiere decir que no es espontáneo no es automático lo que tenemos que aprender supone como una secuencia quizás incluso un esfuerzo y que bueno hacernos esa pregunta hoy hermanos el servicio es algo espontáneo o es algo que tenemos que aprender y nos damos cuenta que hay una parte que es espontánea en el servicio sobre todo cuando se trata de un servicio voluntario muchas veces cuando vemos que hay una necesidad entonces decimos yo quiero ayudar y eso es muy valioso ese momento en que tu voluntad se siente movida se siente atraída por prestar un servicio aquí se necesita alguien que ayude y yo quiero y puedo ayudar esa parte es espontánea pero no basta la buena voluntad es necesario aprender a servir hace unas pocas semanas estaba dando un retiro espiritual con un grupo de laicos muy querido allá en Colombia esta casa de retiro queda junto a una avenida de bastante tráfico en uno de los descansos del retiro algunos que estaban cerca de la puerta escucharon unos gritos que había sucedido que un automóvil había atropellado a un ciclista el ciclista tirado en la carretera había sangre evidentemente una situación muy grave ¿cuál es la reacción humana natural acercarse? en el momento en el que empezaron a llegar los primeros del retiro allá resulta que ya había llegado a una velocidad extraordinaria había llegado ya una ambulancia y la primera advertencia que hacían los enfermeros o paramédicos llaman en algunos lugares era por favor mantengan su distancia todo el mundo quiere ayudar pero cuando hay un accidente tan grave incluso la manera de mover a la persona puede ser definitiva es necesario saber cómo acomodarlo para que no se ahogue para que no se agrave una fractura si quizás la columna vertebral está mal entonces el primer punto parece elemental pero no lo es la buena voluntad es necesaria pero necesitamos aprender a servir y aprender a servir es adquirir aquellas destrezas y aquellas disposiciones son las dos palabras claves las destrezas y las disposiciones de modo que los talentos que tú tienes que son muchos las cualidades que tú tienes que son muchas puedan prestar su mejor servicio para eso nos preparamos para eso aprendemos a servir aprender a servir nos quedamos con esta definición es adquirir las destrezas y las disposiciones para que nuestras cualidades presten el mejor servicio den el mayor fruto a veces algunas personas pueden sentirse incluso desanimadas cuando les dicen que hay que aprender a servir porque a veces pensamos que basta como ya dijimos la buena voluntad yo veía cuando me acerqué junto con algún grupo del retiro me acerqué al momento del accidente o al lugar del accidente digo mejor y veía que estos enfermeros frenaban a la gente yo veía caras de impaciencia como diciendo ¿por qué no dejan ayudar? pero tenían razón no se puede hacer de cualquier manera entonces destrezas y disposiciones las destrezas son aquellas habilidades que tú adquieres y que entran dentro de una planeación dentro de una organización por ejemplo cantar bien vamos a decir que es una destreza no todo el mundo realiza bien esa obra realmente hay gente que lo puede hacer mejor que yo lo puede hacer mejor que otros esa es una destreza la animación el arreglo del lugar lo que llamamos logística todo eso requiere destrezas pero la parte que más nos va a interesar hoy es la parte de las disposiciones porque evidentemente sobre las destrezas ustedes tienen otras personas que les están contando lo que hay que hacer cómo hay que hacerlo cuándo hay que llegar cuándo hay que irse por ejemplo en el caso de la visita del papa en la parte de destrezas ahí no tengo que entrar yo ustedes me enseñan a mí mi aporte es en la parte de las disposiciones porque las disposiciones van más adentro las destrezas están más afuera el modo de tocar una guitarra el modo de hacer una animación el modo de hacer una buena grabación para los medios todo esto son destrezas y son como exteriores en cambio aquí estamos hablando o vamos a hablar principalmente de las disposiciones las disposiciones son aquellas convicciones y actos de tu voluntad que hacen que tu afán de servicio dé el mejor fruto o sea que las disposiciones son como un trabajo interior y a mí me parece que esto a veces se olvida que cuando nosotros estamos en una actividad de servicio no sólo se necesitan destrezas se necesitan disposiciones porque la manera como tú en tu corazón en tu intención y en tus recursos interiores te dispones es definitiva por decir algo muy sencillo dentro de las disposiciones está el manejo de energía el manejo de fuerza que quiero decir algo tan sencillo como esto todos los seres humanos tenemos un límite entonces una de las disposiciones en las que es necesario trabajar es como voy a manejar llamémoslo así la energía la fuerza que tengo porque no somos infinitos si me pongo a trabajar 20 horas al día dos días tres días un día me encuentran desmayado colapsado no pude más hay que manejar ese recurso interior que se llama tu fuerza tú no eres inagotable no eres inagotable en tu energía tampoco eres inagotable en tu paciencia tampoco eres inagotable en tu mismo cuerpo entonces ahí hay una tarea que hacer aprender a manejar tus recursos no somos infinitos algunos a estas alturas porque yo sé que ya han tenido reuniones alguien me decía ya hemos tenido 1500 reuniones entonces esta es la reunión 1501 y cuando uno llega a la primera reunión uno dice vamos a trabajar reunión número 10 vamos a trabajar reunión número 100 vamos a trabajar reunión número 1000 vamos a trabajar hay que manejar esa disposición interior sobre todo por un detalle porque así como tú vas a ofrecer a otras personas y vas a ayudar a otras personas no se te olvide que toda obra de Dios Dios también quiere ser bendición para ti la idea no es que tú quedes saturado de Papa Francisco por los próximos 80 años esa no es la idea la idea no es que desarrolles una fobia mira Silvia necesitamos que necesitan ahora pero que necesitan que más necesitan no hay que manejar el recurso interior y hay que llegar incluso a apreciar recibir disfrutar disfrutar eso parece difícil no disfrutar esta misericordia esta gracia de Dios los evangelios nos muestran que Jesús trató a los apóstoles con una tremenda misericordia eran sus colaboradores pero fíjate que los trató con una gran misericordia en algún momento les dice vengan ustedes solos a un lugar apartado y explica el evangelio eran tantos los que iban y venían que no les quedaba tiempo ni para comer no sé si ya les habrá pasado eso que no queda tiempo ni para comer Jesús se da cuenta que los niveles de glicemia de estos apóstoles están bajando los niveles de atención están bajando tienes tus párpados muy pesados muy pesados estás muy cansado entonces Jesús se da cuenta que los párpados están pesados que la glicemia está muy bajita y se da cuenta esta gente también necesita el hecho de que nosotros estemos trabajando dentro de un grupo de oración dentro de una parroquia en un evento no significa que nosotros nos vamos a quemar nos vamos a saturar entonces las disposiciones interiores incluyen cosas como el manejo de tus recursos o sea tu energía tu fuerza ya dijimos no eres infinito el manejo las disposiciones interiores tienen que ver con tu experiencia de fe además hay algo muy complicado y es lo tercero que tiene que ver con las disposiciones interiores y es que cuando tenemos que trabajar bajo presión normalmente sale a flote lo menos simpático de cada uno de nosotros cada uno de ustedes es líder en algo yo tengo conciencia de eso ustedes no están aquí porque si ustedes son líderes en algo por sus estudios por su trabajo por sus talentos ustedes son líderes ustedes son personas con grandes capacidades y estoy seguro que allí donde ustedes son líderes allí los aprecian mucho y con toda razón pero cuando estamos organizando algo grande y hay una presión presión de tiempo o presión de presupuesto en otras ocasiones o una presión porque va a ser algo muy visible con muchas repercusiones cómo va a quedar la iglesia en este momento ante la gente ante la sociedad cuando hay presión entonces la mayor parte de nosotros no estamos acostumbrados a manejar niveles tan altos de estrés y ahí es donde sale a luz lo menos simpático de nosotros por ejemplo podemos ser como unos globos inflados muy inflados casi a punto de y en ese momento en que estoy así alguien se le ocurre decirme ¿cómo estás? y el globo boom explota porque volvemos a los recursos nuestra paciencia no es infinita nuestra tolerancia no es infinita nuestra generosidad no es infinita en esto hay que ser muy humildes y muy realistas entonces también esto significa una especie de prueba para nosotros porque es el trabajo que nos pone muy cerca podríamos decir nos pone en fricción con otras personas y normalmente uno es una persona muy calmada pero cuando lo están friccionando y friccionando llega el momento en el que uno dice ¿y usted por qué manda tanto? porque ya uno no quiere que le den una orden más entonces hay que tener presente que eso es parte de las disposiciones interiores saber este es un tiempo difícil y entender que tenemos que aprender a manejar nuestro nivel de tensión de estrés y aprender a comprender que la otra persona no es exactamente como la veo estos días porque quizás estos días vamos a ver la cara menos simpática de los demás puede pasar no digo que necesariamente pase pero por mi experiencia sé que así puede pasar de las cosas grandes que nos tocó organizar alguna vez en mi convento allá en Bogotá fue un capítulo general de los dominicos eso significa dominicos de todo el mundo que tenían que llegar allá a mi convento entonces te imaginarás el asunto hay que hacer secretaría general hay que hacer traducción simultánea y cuando todo parece estar organizado el micrófono no sirve no sé por qué pasa eso pero el micrófono falla y en ese momento es donde se siente la gran impaciencia y en ese momento es donde uno dice pero qué pasa no revisaste el micrófono y entonces el otro dice mira lo que sucede es que nosotros si revisamos el micrófono pero es que en realidad fue culpa del otro y usted porque viene la atención y uno tiene que saber eso uno tiene que saber que estos son tiempos en los que resulta particularmente difícil ese trato no es algo que afecte únicamente la parte humana también tu fe óyeme lo que te voy a decir también tu fe puede verse atacada porque resulta que las personas personas de iglesia no estamos hablando de cualquier organización las personas de iglesia pueden ser muy espirituales y pueden tener hábitos muy elegantes como quizás el de los dominicos pueden tener sus ropajes y pueden tener sus ornamentos y pueden tener sus ceremonias pero son seres humanos y eso significa que van a aparecer también los aspectos incómodos los aspectos difíciles los aspectos menos simpáticos de esas personas entonces te vas a encontrar por ejemplo con que algún sacerdote toma una actitud antipática eso puede pasar y cuando tú sientes que el sacerdote pero a ver es que es un sacerdote pero es que es un sacerdote y viste como nos trató ni que fuéramos sus peones como se le ocurre tratarnos así a ver no lo voy a disculpar ningún sacerdote debería maltratar a nadie nunca ok de acuerdo pero ten presente que somos seres humanos y también ese sacerdote está tratando de que las cosas salgan perfectas y también él está como ese globito a punto de estallarse entonces es posible que tu propia fe se vea a veces cuestionada esto no solamente sucede en los eventos muchos de ustedes yo sé que trabajan en arquidiócesis en diócesis en parroquias en coros y cuando uno trabaja con la iglesia uno tiene que saber que la fe va a ser golpeada más de una vez ejemplo estás trabajando con la diócesis de XYZ y resulta que de repente te enteras que el sacerdote que maneja pastoral social lo encontraron borracho no sé dónde ay tu fe se ve golpeada a veces le escuchas un comentario ridículo o vulgar a una persona de iglesia es muy duro escuchar a mí me ha tocado por eso sé de que estoy hablando es muy duro escuchar a un obispo que por ejemplo dice mire si esa obra no va a ser rentable cerremos nosotros no podemos estar aquí perdiendo plata ese es el único criterio o sea para este obispo el único criterio es que sea rentable y eso golpea tu fe porque luego resulta que tú asistes a misa en ese mismo lugar y el lunes siguiente llegas a la misa y sale el mismo monseñor en el nombre del padre y tú dices y ahora como hago para creerle eso eso también es parte de las disposiciones interiores como hago yo para manejar como hago yo para tratar las múltiples deficiencias y decepciones que trae el ser humano porque todo ser humano decepciona hay un fenómeno que sucede en mi país y creo que en otras partes y es que los colegios tanto masculinos como femeninos como mixtos los colegios de religiosos de religiosas no suelen dar vocaciones para esa comunidad y una de las razones indudablemente es esa porque resulta que para una niña decir yo entro a esta comunidad después de que ya le ha visto el mal genio a la rectora después de que ya ha visto que la profesora de religión tiene preferencias después de que ha visto que la coordinadora académica metió como docente a una persona incapaz simplemente porque era su prima y esa es una religiosa decimos en mi país se les ha conocido el cobre que quiere decir que quiere decir esa expresión pues quiere decir que en muchas joyerías baratas las cosas se hacen de cobre y luego se le pone un recubrimiento de plata o un recubrimiento de oro pero que pasa que a poco de usar ese llamemos ese plato esa bandeja o lo que sea con el simple roce al poco tiempo el pequeño barniz de plata desaparece y empieza a mostrar el cobre eso es lo que significa esa expresión que me da la impresión que no se utiliza por aquí pero es muy útil mostrar el cobre que quiere decir que lo que tenía era una fachada era una apariencia entonces muchas personas en las en los colegios en los colegios nuestros estoy hablando de nuestra realidad nos han conocido el cobre a los padrecitos y a las hermanitas les han conocido el cobre es decir han sentido decepción y cuando tú has sentido decepción es difícil creer debo decir sin embargo que en este caso el servidor que les habla es yo diría una decepción a la regla porque efectivamente yo estudié con dominicos sin embargo cuando yo salí del colegio yo no pensaba ser dominico el señor tuvo que darme una y varias vueltas por una cosa maravillosa que se llama la renovación carismática y entonces volví a buscar el camino con la orden dominicana así que resumamos vamos a resumir hasta aquí que llevamos estamos en un retiro para servidores y hemos hecho una pregunta hay que aprender a servir respuesta sí ¿por qué? porque la buena voluntad es algo que puede ser espontáneo pero necesitamos una preparación necesitamos prepararnos para adquirir destrezas y para adquirir disposiciones las destrezas son exteriores en esas no entramos tiene que ver más con la parte técnica que cada uno de ustedes realiza las disposiciones son interiores ¿por qué necesitamos disposiciones interiores? respuesta porque necesitamos aprender a manejar nuestros recursos internos lo que popularmente llamamos la energía uno también se queda sin energía recursos internos es tu energía tus fuerzas tu alimentación tu salud tu sueño tu voz tu paciencia entre ustedes hay algunos que tienen hermosos servicios ministerios de música y tú sabes muy bien lo que debe hacer un músico si sabe que va una semana por ejemplo acompañar un congreso tiene que dosificar la garganta tú no puedes los primeros dos días hablar trece horas y después aquí con ustedes alabaré alabaré a ver todos no va a funcionar eso es dosificarse dosificarse ser realista con respecto a los recursos interiores de energía de paciencia de sueño te pesan los párpados estás muy cansado muy agotado empiezas a sentir el agotamiento por favor dosifiquen su sueño es necesario que las fotos que se publiquen en primera página no sea el papa lleno de vitalidad y un poco y un poco de gente gente de izquierda y gente de derecha hay que dosificarse hermanos recursos interiores esa es una segundo hay que dosificarse en términos también hay que dosificarse también en términos del estrés de la paciencia eso lo hemos dicho ten presente que en este momento lamento decírtelo no tienes tu mejor cara te he conocido mejores caras y hay que saberlo en los momentos de tensión no estamos en nuestra mejor cara y los demás no están en la mejor cara entonces trabajar en las disposiciones interiores también es entender eso además que esto no lo he dicho antes cuando empezamos a acercarnos unos a otros sucede un fenómeno muy extraño que se llama competencia de egos eso es muy humano eso pasa en todas partes este servidor fue invitado mejor dicho me mandaron de mi comunidad para que yo hiciera un doctorado en teología es decir yo soy phd en teología fundamental eso suena más o menos impresionante wow el padre es phd en teología fundamental además estudió en europa eso hace que fácilmente uno se considere bueno aquí está el phd hablándoles a ustedes pero resulta que si yo estoy preparando un congreso de teología en colombia entonces bueno vamos a una reunión preparatoria el padre medina es phd en teología fundamental el padre sánchez es phd en teología moral el padre el padre rodríguez es phd en teología fundamental ah otro phd en teología fundamental si será que sabe algo o lo pasaron o como sería el ego nos tienta a todos por los estudios que hemos hecho por la manera como cantamos por la manera como servimos es muy humano cuál era la discusión más frecuente entre los apóstoles qué era lo que más discutían cuál era la discusión eterna entre ellos cuál era cuál era cuál era quién es el primero quién es el primero eso es muy humano apenas tú juntas seres humanos y ahí no vale que porque somos hombres que los hombres somos competitivos dicen las mujeres ay no hay nada mejor que ver un grupo de mujeres trabajando no son nada competitivas ellas nada son buenas hermanitas todas se ayudan y se apoyan todas se quieren y se perdonan esto es muy humano sea hombre sea mujer sea del norte sea del sur yo vengo del sur y del norte no importa de dónde vengas todos somos competitivos y cuando uno ha recibido el primer aplauso hasta ahí llegó hasta ahí llegó entonces usted fue a hacer una misión al pueblo de piedra perdida allá se reunieron 18 personas y usted les dice hermanos ustedes saben que Jesús los ama bravo bravo el padre como predica de bien apenas le sueltan a uno un aplauso ya uno cree la historia se ha partido en dos antes de mí y después de mí todos tenemos esa tentación eso nos pasa a todos y eso pasa también en las obras cuando se nombra un rector para un colegio cuál es la gran tentación cuál es la gran tentación cuando se nombra un rector para un colegio los de atrás no sabían no conocían pero he aquí que Dios quiso crearme y ahora entro yo en escena el ego uno tiene que saber que los tiempos de trabajo con otras personas son difíciles y la razón por la que son difíciles es porque todos nos tensionamos y puesto que todos nos tensionamos quiere decir también que surgen nuestros egos el último punto que dijimos y ahí cerramos esta introducción el último punto fue cuál la fe ten presente que la fe puede alterarse puede ser atacada aún por cosas que uno no se imagina uno no se imagina yo me acuerdo la primera vez que fui ya como religioso como sacerdote estuve estuve en Roma y por aquella época había un cardenal que era el jefe vamos a decir así en lenguaje popular el jefe de una de las oficinas se llaman dicasterios de allá del Vaticano yo muy feliz de un colombiano por favor en el Vaticano cardenal director de un dicasterio y fui acompañado de otro hermano de comunidad porque quería saludarlo él estaba en una reunión va a salir el cardenal para mí eso significaba mucho bueno no era el papa no eso queda reservado para el paraguay pero era por lo menos por lo menos un cardenal ¿no? un cardenal y entonces resulta que vamos a saludar al cardenal yo no sé que había desayunado ese cardenal pero tenía una cara de tote una cara de antipatía y uno con esa emoción voy a saludar al cardenal ¿no? ¿cómo se le dice? ¿cómo es que se le dice a los cardenales? se le dice eminencia el cardenal se le dice su eminencia su eminencia desde Colombia ah mucho gusto siguió creo que no me vio oiga yo me levanté temprano para venir a su puerca puerta para ver si usted me da siquiera la mano y lo único que hizo fue como un gesto de que yo no creí que más bien me estaba diciendo váyase ¿no? eso lo golpea a uno tu fe puede ser golpeada por antitestimonios por incoherencias por el ego que también tienen las religiosas que también tienen los obispos que también tienen los sacerdotes tu fe puede ser golpeada por eso es importante esto que estamos haciendo por eso es importante el retiro espiritual cerramos esta introducción solamente con una frase necesitamos purificar nuestra intención ¿cuál es la actitud fundamental actitud fundamental para mejorar nuestras disposiciones dijimos que había disposiciones y destrezas y estamos trabajando en la parte de disposiciones ¿cuál es la actitud fundamental para mejorar nuestras disposiciones interiores? sabiendo que nuestros recursos interiores son limitados sabiendo que la paciencia se nos acaba sabiendo que aparecen los egos sabiendo que vienen las fricciones sabiendo que la fe puede ser puesta a prueba sabiendo todo eso ¿cuál es la actitud fundamental? se llama purificar la intención purificar la intención ¿qué quiere decir esa expresión tan hermosa? quiere decir que especialmente durante estos días ya que hablamos de la preparación de un evento especialmente durante estos días vamos a orar con más frecuencia pero oraciones cortas y la oración corta más útil es por amor a ti Jesucristo esto lo hago por ti por ti por tu amor tener claro una y otra vez todo lo que hago todos los esfuerzos todo el dinero que esto le cuesta también a algunas personas de las cosas bellas que yo sé que está sucediendo es que hay gente que para ayudar con esto de la visita del Papa pierde dinero ¿por qué? porque si una persona depende por ejemplo de su trabajo diario como es el caso de mucha gente y se pone a ayudar que hacer el altar o cualquier cosa de estas esa persona está literalmente perdiendo dinero entonces es importante que el dinero que tú dejes de ganar que la paciencia que tengas que ejercer que el esfuerzo físico porque te tocó levantarte muy temprano porque no puedes comer a horas porque llega el agotamiento porque la paciencia alcanza su límite es muy importante que en todo momento esté esa oración en nosotros por ti Jesús por ti porque te amo que sea Jesucristo Jesucristo el centro de todos nuestros esfuerzos por supuesto que en el caso presente nos estamos refiriendo a la venida del vicario de Cristo el sucesor de Pedro el obispo de Roma el Papa pero yo le digo una cosa incluso más que por el Papa mismo es por Cristo es por Cristo y por el Evangelio porque finalmente la definición que el Papa ha dado de sí mismo es esa él es un seguidor de Cristo eso es lo que él quiere ser eso es lo que él ha escogido ser y lo que él hace lo hace precisamente en calidad de servidor de Jesucristo entonces que importante esto mis amados hermanos que importante es por ti Jesús puede suceder no es lo común pero puede suceder que incluso la persona o la palabra del Papa en cierto momento no llene nuestras expectativas yo estaba bastante más joven cuando el Papa Juan Pablo II fue a Colombia año 1986 allá en julio de 1986 estuvo el Papa en Colombia y a mí personalmente me llenaron de gozo esos días que el Papa estuvo en mi país pero yo escuchaba algunas personas que no se sentían 100% felices porque decían algo como el Papa ha debido decir esto el Papa ha debido denunciar esto el Papa se le olvidó hablar de esto el Papa no se reunió con esto siempre habrá algunos que incluso en la persona del Papa encuentran defectos y esos unos podemos ser también algunos de nosotros puede haber cosas que no nos llenen que no nos gusten eso puede suceder por eso ni siquiera vamos a decir todo esto lo hago por el Papa Francisco bendito Dios y bendito el que viene pero realmente nuestra motivación y nuestra intención tiene que ser Jesucristo esto es por ti Señor esto es porque te amo nos dice el apóstol San Pedro el apóstol San Pablo hagan todo para agradar al Señor no a los hombres agradar al Señor entonces si tengo que mover 45 sillas a un salón que está 300 metros de para allá y eso me demanda hora y media o el tiempo que sea esto es por ti Jesús cada una de estas sillas es por ti Señor por eso es estamos en un momento de animación musical y a uno se le revienta una cuerda de la guitarra y entonces me dice vaya por otra cuerda y yo siento que me lo dijo con tono como si yo fuera su empleado su peón yo no sé me trató como no era como yo quería que me tratara ni siquiera me dijo haceme el favor nada lo que dijo fue traiga otra cuerda me fastidió como me dijo pero en ese momento que tal vez hay tensión hay prisa hay malentendido en vez de enredarme con el ser humano que es lo que yo tengo que hacer Jesús yo quisiera que me trataran de otro modo tal vez en algún momento le podré decir a ese amigo mío oye cuando necesite una cuerda no me la pidas así pero ese concierto o ese momento no es el momento para entrar en una discusión ese no es el momento para que se me enrede el corazón con la humanidad del otro que tengo que decir en ese momento iré por la cuerda pero es por ti Jesús es por ti Jesús es por ti Jesús purificar la intención todo lo hago por ti Señor en toda ceremonia no falta el cura obsesivo con el tema del orden me acuerdo una vez que íbamos a celebrar un jueves santo con el Papa Benedicto éramos algo así como 450 no sé si más alguno me dijo que éramos como 700 sacerdotes entonces te imaginarás la cantidad de curas las el lío con las estolas todo eso la gente se pone nerviosa porque todo el mundo quiere que todo funcione muy bien hay que repartir los folletos hay que dar las estolas que nadie se quede con la estola que todos formen la fila finalmente empieza por allá un padrecito en italiano a decirnos yo no le entendía mucho el italiano pero si le entendía mucho la cara el tipo se veía que estaba al borde del borde de la paciencia y daba instrucciones a mi me parecía que no era italiano sino como alemán eso que estaba diciendo la traducción sencilla era algo así como solo dos filas una aquí otra acá pero el tipo estaba al borde estaba a punto a punto de estallar a punto de estallar entonces en ese momento yo tengo dos posibilidades yo puedo ir allá donde el monseñor es decirle oiga usted que le pasa usted no sabe que es un servidor de cristo que le pasa a usted hermano o también puedo entender es un momento de muchísima tensión yo no voy a enredarme con el pecado si es pecado del otro yo no voy a enredarme con la humanidad del otro lo que yo tengo que hacer es es por ti Jesús yo lo que estoy pensando es en mi señor jesucristo y en servirlo a él entonces el que vaya a hacer una lectura es por ti Jesús el que tiene que mover unas sillas por ti Jesús si acaso cae una lluvia como la que algunos recuerdan del año 1988 Juan Pablo II todavía hay gente que me está contando aquí en Paraguay nos hundíamos en el barro hasta las rodillas espero que esta vez la cosa funcione mejor pero aun suponiendo que el barro ese barro como medio colorado si ese barro empieza a meterse entonces cuando tú veas que te estás subsumiendo en el planeta tierra tú vas a decir es por ti Jesús por ti es por ti Jesús por ti Jesús eso se llama purificar la intención no nos vamos a enredar con la humanidad de los otros porque el otro así sea cura obispo lo que sea también está cansado también está nervioso también está tenso yo no es que me voy a enredar con el pecado con el problema con la complicación o con la neurosis del que sea yo no me enredo con eso es por ti Señor Jesucristo y a medida que nosotros vamos purificando la intención las cosas cambian cuando todos estamos mirando hacia Jesús Jesús nos da el orden nos da la medida nos da el modo a todos y aquí es donde entra la figura de Juan Bautista y yo solo voy a recordar tres momentos en la vida de Juan Bautista para que veamos por qué lo he escogido como modelo de servidores Juan el Bautista observemos lo siguiente Juan Bautista tiene como centro de su corazón y de su alegría a Jesús tomemos la primera frase es necesario dice Juan es necesario que él refiriéndose a Cristo no es necesario que él crezca y que yo disminuya ese podría ser el lema de un servidor esa puede ser exactamente la frase que define nuestro servicio en la iglesia que tal si la decimos así en voz alta repitan por favor después de mí es necesario que él crezca y es necesario que yo disminuya los pongo en la tarea de decirlo en voz alta porque me gusta que ustedes se oigan y fíjate que te puse a repetir también la palabra necesario es necesario que él crezca eso es maravilloso la alabanza la adoración pero es necesario que yo disminuya es necesario que yo disminuya esa frase es de Juan Bautista que él crezca y que yo disminuya fíjate que esto va exactamente en contra de la lógica del mundo no porque la lógica del mundo por ejemplo cuando se trata de un artista que es lo que quiere el artista que la mirada esté en mí que la gente me mire a mí que la gente me recuerde a mí y sobre todo muy importante que la gente me compre a mí claro un artista necesita eso es normal esa es la lógica del mundo y es entendible es entendible y de algún modo los distintos artistas tanto aquellos que tienen grandes talentos como los que son mediocres tanto aquellos que son muy rectos en su comportamiento como aquellos que son corruptos y degenerados todos quieren eso miradas sobre mí entonces fíjate lo difícil que es ser un cantante cristiano fíjate lo difícil que es ser un predicador cristiano fíjate lo difícil que es ser sacerdote o misionero porque lo mismo que Juan el Bautista el misionero el sacerdote el cantante el predicador tiene que tener solo una obsesión y esa obsesión es que él crezca y que yo que lo dicen como sin ganas como no ustedes no quieren disminuir mucho yo me doy cuenta ya vi que eso es lo que pasa no quieren disminuir mucho es necesario es necesario disminuir y disminuir que es que la gente se acuerde de Jesús que la gente busque a Jesús que la gente se apegue a Jesús hay un texto impresionante en el evangelio dos discípulos de Juan fueron donde estaba Cristo y le preguntaron eres tú el que tenía que venir o debemos buscar a otro así le preguntan a Jesús o tenemos que buscar a otro Jesús le responde vayan y díganle a Juan los ciegos ven los sordos oyen los cojos andan se anuncia a los pobres la buena noticia ¿por qué estaban esos discípulos ahí? la biblia nos dice que eran enviados de Juan y viene la pregunta ¿por qué Juan envía a dos de sus discípulos para que le hagan esa pregunta a Jesús ¿por qué? la respuesta hay distintas hipótesis no tenemos una certeza 100% porque no hay manera de entrevistarlo pero la respuesta parece ser esta Juan el Bautista que era un hombre de tan grande santidad había atraído muchos discípulos entre sus discípulos precisamente estuvo Juan el Evangelista entre sus discípulos por lo menos por breve tiempo estuvo Andrés el Apóstol esos eran discípulos de Juan y Juan ¿qué fue lo que hizo? al enviar a sus discípulos con esta pregunta les está diciendo quédense con Jesús el que ha de venir el que tenía que venir el que estábamos esperando ya llegó Juan el Bautista no tuvo esposa no tuvo familia Juan el Bautista no tuvo un negocio una empresa no tuvo riquezas lo único que él tuvo en esta tierra fueron sus discípulos fue lo único no tuvo más ¿y qué es lo que hace Juan al enviar a estos discípulos para que le pregunten a Jesús lo que preguntaron entregar lo último que tenía porque ya se acercaba la hora de su muerte la de Juan Juan sabía que su situación en la cárcel era insostenible estaba en la cárcel del palacio de Herodes palacio donde no reinaba Herodes sino esa mujer perversa Herodías la que finalmente lo mandó decapitar o sea que Herodes está en los sótanos de una casa donde reina esa mujer inigua enemiga de Dios Juan sabe que no le queda mucho tiempo y Juan no quiere quedarse con nada por eso envía a los discípulos a que le pregunten a Cristo ¿eres tú el que tenía que venir? por supuesto la respuesta de Cristo es muy clara y por supuesto eso significa que Juan se queda solo y sin nada cuando fueron a matarlo cuando fueron a decapitarlo nos dice el Evangelio un soldado bajó lo decapitó en la cárcel y subió con la cabeza en una bandeja Juan el Bautista estaba solo en la cárcel cuando llegó el momento de entregar su vida esta soledad está indicando la persona que realmente se desocupó de todo la persona que lo entregó todo hasta sus discípulos lo último que le quedaban eran solamente sus discípulos y los entregó vayan donde Jesús quédense con Jesús entonces ¿qué significa eso de centrarnos en Cristo? significa que Cristo crezca y que yo disminuya o como dice una canción carismática conviene que Cristo crezca conviene que Cristo crezca conviene que Cristo crezca más y más y que disminuya yo y que disminuya yo esa canción nos recuerda ese pasaje eso es centrarse en Cristo es una santa una bendita obsesión que Él se ha recordado que la gente se apegue que la gente se encuentre con Él ¿para qué predico yo? para que la gente se apegue a Cristo ¿para qué canto? para que la gente se apegue a Cristo ¿para qué recibo con una sonrisa a los que van llegando? para que la gente se apegue a Cristo ¿para qué reparto unos refrescos? para que nada sea un obstáculo y todos se apeguen a Cristo eso es conviene que Cristo crezca y que disminuya yo y es la primera enseñanza que nos da Juan segunda enseñanza nos dice el evangelio de Juan del apóstol Juan nos dice que este hombre el bautista vio que pasaba Jesús y dijo este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo este es el cordero de Dios ahí nos damos cuenta que Juan no está centrado en sí mismo el dedo de Juan no apunta hacia acá hacia su corazón el dedo de Juan apunta hacia Jesús el cordero de Dios que quita el pecado como sacerdote me parece especialmente hermosa esa frase porque la decimos siempre en la misa este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo y da la paz eso es muy hermoso este es el cordero de Dios que podemos aprender de esa frase de Juan bueno en primer lugar nos recuerda que la vida de Juan está completamente centrada en Jesús pero también nos recuerda que es lo esencial de la misión de Cristo fíjate lo que nosotros decimos en el credo nosotros decimos por nosotros y por nuestra salvación bajó del cielo y se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre por nosotros y por nuestra salvación aparece la palabra salvación y fíjate lo que nos dice Juan este es el cordero que quita el pecado del mundo que nos está enseñando eso que el encuentro con Cristo no es el encuentro con el simpaticísimo Cristo porque Cristo es muy simpático no es el encuentro con el amigazo Cristo porque Cristo es un gran amigo es el encuentro con Cristo el salvador y eso que quiere decir que nuestra misión está en la línea de ayudarle a la gente a descubrir que ese Cristo está en nuestra tierra muere en la cruz sube al cielo está en la eucaristía está en la palabra está en los pobres ¿para qué? para nuestra salvación te lo voy a decir de otra manera toda nuestra misión no importa cuál sea tu carisma si eres misionero si estás en logística si estás en predicación si estás en catequesis si estás en la música siempre debe recordar dar ese dato fundamental Cristo salva del pecado Cristo quita el pecado ¿por qué subrayo esto? porque si no te encuentras con Cristo como salvador de tu pecado no te has encontrado con Cristo el encuentro con Jesucristo es siempre el encuentro con la verdad de lo que cada uno de nosotros es y por eso nuestra predicación nuestra catequesis nuestra música nuestra plegaria va siempre unida al conocimiento de uno mismo y al conocimiento de Dios como lo explica muy bien Santa Catalina de Siena nosotros queremos nosotros sabemos que si la persona no sale de una reunión de un evento de una catequesis de una misión de un congreso si la persona no sale con una mayor conciencia de su realidad de pecado y al mismo tiempo de la realidad de la salvación no se ha encontrado con Cristo el encuentro con Cristo tiene esas dos lámparas conocimiento de sí mismo y conocimiento de Dios nosotros no hacemos conciertos para que la gente se sienta bien nosotros no hacemos predicaciones para que la gente oiga palabras bonitas nosotros no hacemos catequesis para que los niños estén entretenidos nosotros hacemos catequesis para que los niños desde pequeños tomen conciencia de lo grave que es el pecado pero de lo inmensa mente grande que es el amor que nos redime el pecado una catequesis que no muestre la gravedad del pecado no es verdadera catequesis una canción un concierto digo mejor una sesión de música o de alabanza o de predicación que no lleve a la persona a conocerse más en su realidad y en su necesidad de Cristo no ha cumplido su objetivo todo encuentro con Cristo es un encuentro con la realidad de lo que somos en este sentido a mi me parece muy importante revisar la manera como estamos evangelizando y como estamos catequizando a veces creemos que la catequesis es algo parecido al pato Donald o al ratón Miguelito el Mickey Mouse a que me refiero a que a veces la catequesis se convierte en pasemosla bien con Jesús será eso exactamente catequesis pasemosla bien con Jesús entonces por ejemplo pintamos figuritas con Cristo sabes cuál es el problema de eso que en otra clase les ponen a pintar figuritas del ratón Miguelito o del pato Donald o de la pantera rosa o de lo que sea y cuando el niño llega o la niña llega a los 11 12 años de edad ya no quiere seguir coloreando el pato Donald y ya no quiere seguir coloreando a Jesús que es lo que hace que Jesús sea Jesús por nosotros y por nuestra salvación bajo del cielo y se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato por eso Jesús es Jesús entonces toda evangelización lleva siempre al reconocimiento más profundo de la realidad del pecado y a un reconocimiento todavía mayor de la realidad de la misericordia de la realidad de la gracia de la realidad del amor predicar la misericordia donde no se conoce el pecado es como ofrecerle comida al que no tiene hambre si yo digo Jesús es super bondadoso Jesús es muy bueno ah bueno si interesante es buena persona ya me quedo claro que Jesús es buena persona no es solamente buena persona es que sin el no vivo toda evangelización si de verdad está centrada en Cristo toda evangelización tiene un propósito que nosotros descubramos que lo necesitamos más que el aire dice Jesús sin mí nada podéis hacer la evangelización es para eso para que nosotros mismos descubramos una y otra vez y para que ayudemos a nuestros hermanos a que descubran cada vez más profundamente que de verdad de verdad hasta lo último y más profundo de nuestro ser necesitamos de él si no estamos transmitiendo ese mensaje no estamos centrados en Cristo porque el Cristo que nos presenta Juan Bautista es el Cordero que quita el pecado entonces el objetivo de la catequesis solamente puede ser una cosa que el niño descubra que cosa es el pecado y como Jesús rescata el pecado a mi me preocupa mucho mucho la catequesis que se está dando para primera comunión que es la primera catequesis que solemos recibir en la vida porque nos hablan y está bien que nos hablan Jesús es amigo Jesús es super amigo Jesús es amigazo Jesús es amiguito Jesús es amigote Jesús es grande Jesús nos ama está bien pero yo como puedo descubrir que una medicina es fantástica si no he descubierto que estoy enfermo yo como puedo descubrir que la luz es un regalo precioso si no he descubierto que estoy en oscuridad yo como puedo descubrir el alivio y el consuelo del amor de Dios si no he sentido primero si no conozco primero la desolación y la destrucción a la que lleva el pecado este es un tema que en sí mismo es bastante largo no lo podemos desarrollar más aquí pero solo les dejo esa inquietud centrarse en Cristo siempre es denunciar y anunciar denunciar el pecado y anunciar la misericordia el solo anuncio de que Jesús es muy buen amigo y el solo anuncio de que Jesús es misericordioso no le dice nada a quien no necesita ser salvado es decir a quien cree que no necesita ser salvado entonces una verdadera catequesis por ejemplo de confirmación en que consiste ay yo sueño con eso ustedes ven que este tema me apasiona el tema de la evangelización sobre todo a niños y jóvenes que sería una verdadera catequesis de confirmación que se suele administrar la confirmación en época de juventud ese también es otro tema para discutir que sería una buena catequesis de confirmación llevar a aquellas chicas y aquellos muchachos a la conciencia de como el pecado despedaza la vida humana de como su juventud está al borde de arruinarse si admiten el pecado en su vida la confirmación tendría que ser un mensaje un grito de amor que los lanza a las alturas de la santidad del deseo de ser santos eso es lo que significa anunciar la salvación y por eso los muchachos nuestras jóvenes deberían llegar a la ceremonia de la confirmación ávidos hambrientos de espíritu santo porque hablo con este énfasis porque a mí me ha tocado concelebrar en muchas eucaristías de confirmación y los muchachos van con manos en los bolsillos mascando chicle cuando se acaba esto hagan la fila para el obispo faltando un metro para el obispo se saca la mano del bolsillo el obispo le pone un momentico la mano vuelve a su silla quedó un papel que dice que fue confirmado pero yo siempre me pregunto donde están los soldados de Cristo que es lo que necesitamos necesitamos que nuestra predicación traiga hambre de Dios para que luego llegue Dios como alimento la verdadera evangelización sea a través del arte el teatro la música la danza la predicación una canción la verdadera predicación es siempre ayudarle al otro a descubrir el hambre que no sabe que tiene la necesidad que no sabe que tiene la urgencia de Cristo que no sabe que tiene cuando la persona descubre su hambre ay como vive las cosas de otro modo porque entonces llega por ejemplo a la Eucaristía ávido de ansioso lleno de apetito yo le pido a Jesús que no me deje morir sin asistir a una verdadera primera comunión yo todavía no creo que yo haya conocido una verdadera primera comunión incluyendo la mía porque este que les habla fue de los peores alumnos de primera comunión que ustedes se puedan imaginar malísimo malísimo yo sueño con una catequesis que lleve a los niños a la conciencia de que Jesús es el único el único el único que puede marcar la diferencia total en mi vida yo sueño con niños y niñas que les importe muy poco el tal vestido la tal fiesta el tal regalo en muchos lugares por ejemplo en Irlanda se acostumbra darles cantidad de dinero a los mismos niños yo sueño con niños que cuando estén en esa fila para recibir el cuerpo de Cristo solo tengan en su corazón Jesús 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 viene Jesús viene Jesús viene eso es evangelizar si tus canciones no están produciendo hambre de Jesús tus canciones no pueden saciar el hambre de Jesús si tus predicaciones no están produciendo hambre de Jesús tus predicaciones no pueden producir alimento de Jesús para la gente evangelizar al modo de Juan el Bautista es recordar la inmensa necesidad que tenemos miren por ejemplo en el comienzo del Evangelio de Mateo la manera como predica Juan recordándole a la gente lo que es el pecado en las consecuencias del pecado último punto Juan el Bautista nos dice la Biblia era un hombre que se vestía de piel de camello que comía langostas y miel silvestre que vivía en el desierto ese comportamiento exótico que puede enseñarnos a nosotros nos enseña algo porque Juan estaba viviendo en esas circunstancias esas circunstancias como las llamamos son las características de una persona independiente no le debo nada a Herodes por eso le puedo hablar a Herodes si Juan el Bautista hubiera sido un lacayo hubiera sido un empleado de la casa de Herodes no podía hablar con tanta libertad entonces aquí viene un tercer punto de lo que significa centrarse en Cristo centrarse en Cristo es saber conservar nuestra independencia tengan mucho cuidado con los benefactores con los parientes con los amigos y sobre todo con su público hablo especialmente de aquellos que por la predicación por la palabra por la música saben que tienen un público pequeño o grande tu primer compromiso no es con tu público el otro día decía una cantante de mi país mi compromiso con mi gente es total eso puede decir una cantante para nosotros el único compromiso total es con Él ¿por qué? porque si tú empiezas a depender de tu público entonces tú empiezas a acariciarle el oído a tu público ¿qué es lo que quiere oír tu público? ¿qué es lo que le gusta a tu público? y vivimos en una época en la que muchas veces hay que decir palabras que no son las más amables ni las mejor recibidas pónganse a pensarse se nota especialmente en el caso de un predicador en el caso de un sacerdote o misionero muchas veces uno tiene que predicar de temas que no son nada simpáticos y tiene que decir cosas que no son las que están de moda muchas veces uno tiene que hablar de cosas que son exactamente las que fastidian en una época donde cada vicio se va legalizando esta semana en el estado de Oregon se legalizó la marihuana el uso recreativo llaman ellos de la marihuana es una ley tan estúpida en su redacción y tan perversa en sus resultados imagínate lo que viene a decir más o menos que la persona puede consumir tanto diariamente eso significa que si te pilla la policía tú no debes tener en tu persona no debes tener más marihuana que cierta cantidad eso que significa de por Dios tantos lugares donde tú puedes tener la droga que tú quieras por el tiempo que tú quieras ustedes me van a creer posible esta este exabrupto este desastre que les voy a decir el día de ayer se abrió en Oregon Estados Unidos de América una iglesia de la marihuana así se llama y el culto y el culto lo que ellos llaman culto supone por supuesto que toda la gente en la asamblea utiliza esa sustancia entonces cuando la marihuana se vuelve recreativa cuando la palabra matrimonio la estiraron hasta reventarla de manera que cupieran parejas del mismo sexo cuando el alcohol parece que es un requisito por el que tienen que pasar los jóvenes y sobre todo las jóvenes me decía mi hermano estoy hablando de Colombia mi hermano tiene una hija de 15 años y me decía cada vez está más difícil la situación las compañeras de Mariana mi sobrina las compañeras de Mariana todas o casi todas ya han pasado por la experiencia del emborracharse hasta vomitar niñas de 14 15 16 años como quien dice es un rito de paso todos tenemos que pasar por ahí cuando emborracharse hasta vomitar se convierte en un rito de paso cuando la marihuana se legaliza cuando el matrimonio gay se aprueba cuando la corrupción parece una ley no escrita para trabajar en la mayor parte de nuestros gobiernos ojalá Paraguay estuviera distinto cuando esa es la vida yo que voy a predicar por eso nuestra voz tiene que permanecer libre independiente a ustedes les puede parecer increíble pero si ustedes entran a un portal católico que se llama religión en libertad si ustedes entran a ese portal católico ustedes se van a encontrar con que hay una serie de testimonios y uno de los videos que pusieron esta semana es el de un artista italiano que cuenta en una canción la conversión de un homosexual la conversión de su vida homosexual a una vida recta en Cristo y esa es la canción me imagino que esa canción usted no tiene demasiados like pero hay artistas que hacen esas cosas esto que significa lo mismo que nos han dicho los papas todo el tiempo y estoy seguro que Francisco lo va a repetir aquí como lo dijo en Río de Janeiro que va a decir que nuestra fe nos pone en contravía punto y eso se llama independencia entonces cuando Juan el Bautista está vestido con una piel de camello cuando Juan el Bautista se alimenta de langostas y miel silvestre es decir se alimenta de lo que le da el desierto el mensaje que le está enviando a Pilato es yo no dependo de usted y el mensaje que le envía Herodes es yo no dependo de usted y el mensaje que le envía a Anás y a Caifás y al Sanedrín es yo no dependo de usted amigos queridos servidores de Dios tengan mucho cuidado cuiden como cosa sagrada la independencia de su voz no se plieguen a los deseos de un público porque estoy seguro que si ustedes tienen una asamblea de jóvenes ustedes saben la manipulación mental tan bárbara la que nos someten los medios yo tendría miedo de hacer esta encuesta si yo reúno gente de mi colegio de Dominicos en Colombia si yo reúno por ejemplo 180 muchachos muchachas de colegios Dominicos y les digo ustedes están a favor o están en contra del matrimonio gay muy posiblemente con la manipulación de los medios que nos han inyectado por todas partes el mensaje la mitad o más van a decir nos parece normal hay que evitar las discriminaciones es necesario que eso se haga pues bien yo te digo una cosa eso significa que una predicación frente a ese auditorio o una canción frente a ese auditorio o un testimonio frente a ese auditorio tendrá que enfrentar necesariamente oposición si se llega a ese tema la pregunta es ¿tenemos la suficiente independencia? ¿tenemos la suficiente independencia como para no depender del gusto del aplauso o de la plata de la gente? ¿tenemos la suficiente independencia? resumamos entonces las tres enseñanzas que nos deja Juan primero que Cristo crezca y que yo disminuya segundo toda predicación supone tomar conciencia de la realidad del pecado porque solo así hay conciencia de la realidad de la misericordia la misericordia sin conciencia del pecado se convierte en complicidad y en comodidad y tercero es necesario cultivar la independencia tengan cuidado sobre todo ustedes amigos predicadores escritores artistas cantantes tengan cuidado porque van a querer secuestrar la voz de ustedes van a querer secuestrar la capacidad de influencia de ustedes y nosotros como Juan tenemos que decir estamos con el Señor estamos para Él y dijo Juan y ahora mi alegría es completa porque ha llegado el Mesías gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo en el Espíritu y siempre por los hijos de los hijos amén